El plano de ejes coordenados Tenemos un plano de ejes coordenados donde el eje de las ordenadas está acotado entre 1 y menos 1. Con respecto al eje de las ordenadas, la curva alcanzará un máximo que es 1 y un mínimo que es menos 1. El eje de las abscisas es infinito desde el cero en ambas direcciones hacia los negativos y hacia los positivos. El seno de x y el coseno de x son funciones periódicas con periodo 2pi que se repite indefinidamente. Agregaremos algunos valores en radianes desde menos pi hasta cero y desde cero hasta pi. Primero, haremos el gráfico de la función seno de x. Cuando x es igual a cero, el seno de x es igual a cero. Y cuando x es igual a menos pi medios, el seno de x es igual a menos 1. El segmento de curva que está entre estos valores es creciente. Luego, cuando x es igual a menos pi, el seno de x vuelve a ser cero. Pero la curva entre x igual a menos pi y x igual a menos pi medios es decreciente, alcanzando un mínimo que es menos 1 en menos pi medios. Veamos ahora qué pasa desde el cero hasta pi medios. Si x es igual a pi medios, entonces el seno de x es igual a 1. Y la curva continúa creciendo, alcanzando un máximo que es 1. Luego, cae hasta cero en x igual a pi. Y así continúa su periodo. Ahora, veamos cómo se comporta la función coseno de x. Utilizaremos los mismos valores anteriores desde menos pi hasta pi. Cuando x es igual a cero, el coseno es igual a 1, que es un máximo de la curva. Y si x es igual a menos pi medios, el coseno de x es igual a cero. Tenemos entonces un segmento de curva creciente. La curva alcanza un mínimo en menos pi y se mantiene creciente entre menos pi y cero. Luego, continúa su periodo conforme avanza en dirección negativa. En el caso de los valores positivos para x, la curva cae hasta cero cuando x es igual a pi medios. Y continúa cayendo hasta menos uno cuando x es igual a pi. Comparando ambas curvas, vemos que tienen más de una intersección entre ellas, conforme avanzan en el periodo. Pero en lo que nos enfocaremos es en la intersección dada entre pi cuartos y 5 pi cuartos. El seno de pi cuartos es igual a 0.707, más o menos, que equivale a 1 dividido por raíz de 2. Y el coseno de pi cuartos es igual a 0.707106, que equivale a 1 dividido por raíz de 2. Observe que ambas funciones tienen el mismo valor en pi cuartos. Es claro que hay una intersección entre el seno y el coseno en este valor para x. Lo mismo ocurre con 5 pi cuartos. El seno de 5 pi cuartos es igual a menos 0.707 y fracción, que equivale a menos 1 dividido por raíz de 2. El coseno de 5 pi cuartos también equivale a menos 1 dividido por raíz de 2. Aquí también hay una intersección del seno y el coseno de x. Como ya tenemos ubicados los puntos que nos han dado, podemos decir que la zona pintada de amarillo es el área que debemos calcular. En esta zona, solo entre pi cuartos y 5 pi cuartos, el segmento de curva del seno de x está por sobre el segmento de curva del coseno de x. Ya definida el área a entre pi cuartos y 5 pi cuartos, solo nos queda escribir la integral donde al seno de x le restamos el coseno de x. Al integrar, nos queda de esta manera. Y evaluando entre el límite superior y el límite inferior de la integral, obtenemos la medida del área a, que es 2 raíz de 2 unidades cuadradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!